Siéntate por favor Siendo las 17 horas con 5 minutos Se renova la presente audiencia Dentro de la carpeta judicial 1774 Diagonal 2016 Por favor de ponerse de pie Pueden sentarme por favor Bien, vamos a continuar esta audiencia Para escuchar el agrazo de clausura de las partes Nos indica ¿Tiene la palabra? Gracias, señoría Agente de lo público Gracias Bueno, señores jueces La representación social Con el debido respeto Es de la opinión que ha colmado Los requisitos primeramente Para acreditar La presidencia de la vida humana Como lo era la del señor José Alejandro Martínez Juárez La presenta audiencia Lo cual quedó debidamente acreditada Con la declaración rendida Por Jovita Juárez González Entre otras cosas manifestara Ser madre de tres hijos Entre ellos José Alejandro Martínez Juárez Quien refiriera Incluso a su fecha de nacimiento Lo cual se corroborara Con el acta de nacimiento Que diera lectura La representación social Además Con diversas declaraciones Que como escuchamos Era conocido El ahora exiso Como el pitaña Asimismo En cuanto a la privación De la vida Primeramente Se estableció Con el dicho De Eliezer López Hernández Y Bernabé Tomás Antonio Quienes son elementos De la policía Perdón Bernabé Únicamente Bernabé Tomás Antonio Quienes son elementos De la policía institucional Del estado de Nuevo León Quienes manifestaran Que al encontrarse Laborando El día primero de marzo Del dos mil dieciséis Ellos Al ir Sobre la carretera La carretera Doctor González Con dirección A Doctor González Observan el cuerpo De una persona Del sexo masculino Recostado Sobre la maleza Y que esta persona Vestía pantalón de mezclilla Así como camisa cuadros En color azul Y una camisa Color azul Con color rojo Realizando Posteriormente El reporte A su central de radio En lo que se corroborara Con los El perito De campo Que diera Que diera El conocimiento A este tribunal De que al acudir A dicho lugar Se percatara Que efectivamente Se encontraba El cuerpo De una persona Con las características Que ya señalé Hace unos momentos En cuanto a la causa Externa Tenemos Que al haber sido Esto comprobado Que la causa De muerte De la hora Ociso José Alejandro Martínez Juárez Fue Como producida Como consecuencia De lesiones Cranencefálicas Secundarias A trayecto De proyectil De arma De fuego Lo que Quedó Acreditado Por lo vertido Por el doctor Efraín López Campos Además de la doctora Astrid Anayensi Álvarez Que nos diera cuenta De las lecciones De las lecciones Que presentaba La hora Ociso Asimismo Bueno En cuanto a la responsabilidad Que se le atribuye A la hora Imputado Esta fiscalía Es de la opinión Que se reúnen Los requisitos En cuanto a lo que Respecta Al homicidio Calificado Primeramente Toda vez que Bueno De las declaraciones Que escuchamos De las entrevistas Del señor Jesús Ramsés De Juan Fernando Y de María Antonia González Son personas Que refieren Y ubican A la hora Ociso Esto El 29 de febrero Alrededor De entre las 17, 30 18 horas En un domicilio Siendo este Ubicado En la marca Priori 910 En la colonia Valles de San Miguel En donde además De la hora Ociso Se encontraban Diversas personas Entre las cuales Incluso Se señalará Se encontraba La hora Impotado Haciendo Resaltar Que la señora María Antonia González Ve a Pepino Que viste Las prendas Con las que Fue encontrado Sin vida Y que Ve cuando Este va Corriendo Bueno Va caminando Un poco A prisa Y que detrás De él Van dos personas Asimismo Señoría Bueno Ha quedado Yo creo Que más que evidente Con Las prácticas Que se hicieron Y las entrevistas Que se realizaron Adolfo Misael Fernando Anuar Adolfo Misael Y a Fernando Anuar Bueno Que estos Vienen El día de hoy Y cambian Su versión Rendida Anteriormente Siendo Y cabe destacar Que El comportamiento Del señor Adolfo Misael Quien además Refiriera Que Él Elabora Para un Despacho Jurídico Adolfo Misael Adolfo Misael Porque Si Una vez Que tenía Las Entrevistas Que se le recabaron Él refiere No haberlas leído Más sin embargo Bueno Él refiere Que siempre En todo momento Él lee Los documentos Que firma Teniendo el antecedente Que elabora Como ya lo mencioné En un despacho legal Él reconociera La firma Este Sabe las consecuencias Que podía Acarrear eso Bueno Es La verdad Sorprendente Para la fiscalía Que El día de hoy Venga Y cambie Totalmente Su versión Las cuales Bueno Quedaron evidenciadas Ante este tribunal Así como Las de Fernando Anual Es por lo que La fiscalía Considera Que se reúnen Los requisitos Y quedó comprobado Con las declaraciones De los testigos Y de los peritos Que Comparecieron En la presente audiencia Que Aproximadamente Entre las 18 Y las 23 Horas Del día 29 De febrero Del 2016 Después de subir A la ahora víctima José Alejandro Martínez Juárez Alias El Titaña A bordo De un vehículo Propiedad Del Ahora importado Siendo este Un aveo Color rojo Esto del domicilio Ubicado en la calle Priori Número 910 Colonias Valle San Miguel En Guadalupe Nuevo León Le produjeran La muerte Con lesiones Causándole lesiones Proyectir la arma De fuego Para posteriormente Abandonarlo En el lugar O donde Fue Encontrado El oro Exciso Bueno es por lo que Esta fiscalía Señalia Considera Se reúnen Los requisitos Consecutivos Del delito De homicidio Calificado Previsto Por el artículo 308 En relación Al 316 Fracción segunda Sancionado Por el 318 Con un grado De participación Como autor material En términos Del artículo 39 Y 27 Fracción primera Y 27 Del código penal Vigente En el estado El cual se le atribuye Jonathan Francisco Aguillón Torres Señoría Asimismo En cuanto Al delito De equiparable Al robo Esta representación Social Es de la opinión Que el mismo Bueno una vez Escuchadas Las entrevistas De los testigos Así como de De las personas Que pasaran A esta audiencia Es de la consideración Que se reclasifica El delito De equiparable Al robo Previsto Y sancionado Por el numeral 365 bis Fracción tercera Y además De la fracción Sexta Del código penal Vigente En el estado Esto señoría Toda vez Que bueno Quedó demostrado Que dicha persona El día Que fue Abordado Siendo esto El 8 De marzo Del 2016 Fue sorprendido A bordo del vehículo En la parte trasera De este Además Que tenía en posición Dicho vehículo Bueno Bueno destacando Que La parte De no ser Conductor Era evidente Que tenía Conciencia De que el vehículo Tipo Era de dudosa Procedencia Esto al advertirse Que además Del vehículo Bueno Ellos portaban Droga La cual Se presume Y de acuerdo Al embalaje Que les fue Decomisado Esta era Para su venta Lo que quedó Demostrado Con la declaración De los elementos Captores Que pasaron A manifestar Y señalaran A la hora Imputado Como el mismo Que tripulaba El vehículo Antes referido En la parte Trasera Quedando además Justificado Que dicho vehículo Era robado Como lo pudimos Escuchar Tanto de la víctima Como de la parte Ofendida Quien manifestara Ser la propietaria De dicho vehículo De la misma manera Señoría En cuanto Al delito De contra la salud En su modalidad De narcomenudeo En su variante De posición De marihuana Con fines De comercio En su hipótesis De venta Previsto y sancionado Por los artículos Cuatro setenta y seis En relación Al cuatro setenta y tres Fracción primera Quinta, sexta Y octava Y cuatro siete nueve Tercer supuesto De la tabla De orientaciones De dosis máximas De consumo personal E inmediato De la ley general De salud Es de la opinión De la fiscalía Que este De la misma manera Se reúne En virtud De que bueno Escuchamos De los propios Testigos De los elementos Captores Que fue Al señor Jonathan Francisco A quien se le encontró En su posesión En las bolsas De su pantalón Diversa Sustancias Las cuales Una vez que fueron Analizadas Por los peritos De química Que dieron cuenta En esta audiencia Resultará Ser marihuana Además Que el embalaje Como ya lo manifesté Es propio Para la comercialización De dicha sustancia Bueno Es Por lo que Esta fiscalía Señores jueces Considera Se reúnen Los requisitos De los delitos En mención Es por lo que La representación Social solicita Se condene Por los mismos Muy bien En primer lugar Se le concede La palabra Al defensor Y en primer lugar Le pregunto Sobre la reclasificación Que ha hecho La fiscalía En cuanto Al equiparar Al robo Que estaba Por la fracción Tercera Del 365 bis Y lo reclasifica A la fracción Cuarta Si es Sexta Perdón Sexta Señoría En relación A esta reclasificación En primer lugar Hay que destacar El código Nacional Permite Este tipo De maniobra Sin embargo Señoría Atendiendo A la supremacía Constitucional La constitución Es muy clara Yo debo de ser Juzgado Por el delito Por el cual Fui vinculado En ese sentido Creo Que Que la postura Que Intenta el fiscal En este momento Es una postura Que va a contar A nuestra ley suprema Sin embargo Señoría Permítame Dicho lo anterior Únicamente Les voy a rogar Que en ese tenor Fallen con forma de derecho Por lo que hace A los A los delitos A los ilícitos Que Que nos está acusando Hoy la fiscalía Ya se los dije al principio Vamos a ver Una serie De inconsistencias Nunca imaginé La magnitud De estas inconsistencias Permítanme Empezarme A referir Al contrario De la fiscalía Empezarme a referir En relación Al delito De Narcomenudeo Con estos fines De venta Que dice la fiscalía Que ha acreditado Señoría Vimos aquí A los elementos Captores Fueron Muy categóricos Fueron muy tajantes Diciéndonos Que fue el día 8 En Avenida del Teléfono Empezando Con las inconsistencias De estos elementos Captores Debo decir Fui un poco Exagerado A la hora De preguntar Porque para mí Era muy importante Que ustedes notaran El vehículo En el que Los elementos Captores Decían haberse Haberse Trasladado Nos hablan De la unidad 250 Si no mal recuerdo Uno de ellos Nos dice Que es una camioneta Blanca Peacock Chevrolet Doble cabina Cuatro puertas Y otro elemento Nos dice Que esta misma Unidad 250 Era un Malibú Dorado Ahí está La primera Inconsistencia Nos dicen Que fue el día 8 Vimos un Un video Cuyo Cuya Explicación Nos hizo favor De Darnos Mi representado En el que aparece Esta Pica Blanca En un Coche Un coche rojo Y también Nos hablan Los testigos Que presenté De un De un vehículo También Peacock Mismas características Cuatro puertas Doble cabina Pero de color gris Sus tres vehículos Aparecían en el video Y ese video Registró La fecha Del día 7 Mi representado Señoría Fue Detenido Un día Antes Del momento En que dicen Los elementos De la policía Ministerial Que crédito Le podemos Dar a estos Elementos Si nos Mienten En una Situación Tan sencilla Después La fiscalía Nos refiere Que se da El delito De equiparable Y señala Que Jonathan Tenía conocimiento De la Dudosa Procedencia Al hablar De dudosa Estamos hablando De que no estaba Seguro Suponiéndose En conceder Que esto Sea irrelevante Señoría Yo simplemente Hago un ejercicio De lógica Que les luego Compartan conmigo Nos hablaron De dos vehículos Un Subaru De color champaña O dorado Y un vehículo Otra vez Un vehículo Aveo Estacionados Con las puertas Abiertas En la avenida Del teléfono Que llama La atención De los elementos Ministeriales Porque vieron Un arma Y después Me corrigen Y me dicen Lo que parecía Un arma Un arma corta Ok Vamos a Vamos a ver Pero Aquí no vimos Ningún arma Señoría Nunca Se ha presentado En este juicio Un arma De fuego Vaya De ninguna Naturaleza Luego Lo correcto Habría sido Entonces Entender Que los elementos De la policía Ministerial Simplemente Lo detuvieron Y aquí es Donde viene El gran problema Que yo anticipé Que iba a enfrentar La fiscalía Y que no Pudo salvar El móvil Nunca Encontramos Una razón Lógica Nunca Nos la Nos la hizo Ni siquiera Mencionó La fiscalía Del que habría Del cual Habría sido El móvil Para Privar De la vida A esta persona A esta persona Que a raíz Del alegato De la fiscalía Ya no estoy seguro Si era pitaña O si era pepino Pero bueno En este sentido Señoría Nos hablan De que la víctima De este De este homicidio Pereció A causa De un disparo O una herida Secundaria Por trayectoria De arma de fuego Y vuelvo a preguntar ¿Y dónde está El arma? El calibre Por lo menos ¿Un casquillo? Nunca lo vimos Hay una situación A mí me interesaba Mucho Que nos explicara El perito criminalista Le pregunto Oye ¿Viste alguna huella? No ¿Viste alguna Rodada de neumático? No ¿Algún casquillo? No Y se buscó Con detectores De metal Bueno Desde mi punto De vista El homicidio No sucedió ahí La privación De la vida De esta persona Se dio En otro lugar Y debió De haber sido Transportado En algún vehículo Y yo pregunto ¿No habría sido Lo correcto Ver Algún afericial Un rastreo De neumático Por algún Perito de procuraduría En algún vehículo? Y eso Debió De haber sido Lo correcto Pero tampoco Lo vimos Eso Aunado al móvil Nos da Por consecuencia Otra interrogante Si no tenemos Claro el móvil ¿Cómo fue Que es detenida Una persona Acusada De narcomanudeo Con fines de venta En un municipio Teóricamente Según nos dijeron De Apodaca Y lo relacionan Con un homicidio En Guadalupe Nunca la fiscalía Nos ha dejado Ver esta Esta parte Aunado al anterior Señoría Te encontramos Dijo Ramsés Y lo dijo Textualmente Al señalar A mi representado Y cito Se me hace Que sí Y continúa Se me figura Que es él No lo digo yo Lo dijo el testigo Y luego Concluye Diciendo Yo no vi a Pepino Ese es el testigo Que dice la fiscalía Que le sirve Para acreditar Su teoría del caso Luego Nos presenta A Juan Fernández González Que lo único Que nos dejó claro Es que no reconoció A nadie Que estuviera Aquí en la sala Y que hubiera estado En el mismo lugar De los hechos Eso sí Nos lo dejó claro Que no reconoció A nadie Después Nos trae A la fiscalía A la señora María Antonia Que dijo Ni recordar A los muchachos Que estaban ahí Sin embargo El físico De mi representado Señor Ustedes deben de notar No es alguien Que pase desapercibido Es gordo Y es enorme No es alguien No es alguien Que podamos Ignorar Y ahora Permítanme Referir a los testigos Estrella Que nos presentó La fiscalía Yo no sé Si nos hayan mentido Aquí Tampoco sé Si le hayan mentido A la fiscalía No tengo ningún motivo Para dudar De la lealtad Y de la objetividad Del fiscal Lo que sí me queda claro Es que no se les puede Conceder ningún crédito A esos dos Ni al señor A Noir Me parece Que dijo Ni a la otra persona Misal Pero Son coincidentes Eso sí Y nos lo dejan muy claro En cuanto a las técnicas Que usa la policía ministerial Para recabar declaraciones Les toman una Y otra Y otra Y luego les dicen Ah Está mal Espérame La cambio Me ibas diciendo Y otra vez Así hasta que hartan al testigo Entonces Apuntan y ponen Lo que se les da la gana Y esos son los resultados Un testigo Que hasteado Se firma Para quitárselos de encima Eso sí Nos lo dejaron claro Los dos testigos Dos testigos Que hay que notar Son de la fiscalía O de la defensa Y reitero Lo dicho por los vehículos Vimos Vimos el video Vimos Eh Que ahí aparecen Los vehículos Que nos fueron descritos Por los propios elementos Ministeriales Su picop Blanca Por mis testigos Se refirieron A esos vehículos Y sobre todo El emblemático Cochecito rojo Cochecito rojo La justicia Muchas gracias Muy bien Nada más Para precisar En cuanto a la reclasificación Que le hicimos Del conocimiento Una vez que la fiscalía Mencionó Eh Que atendiendo Se ha puesto Un artículo Tres treinta y ocho Del código nacional Tres treinta y ocho Gracias Pueden ejercer el derecho Para pedir la suspensión Del debate O ofrecer nuevas pruebas En cuanto a esa reclasificación Entiendo por la postura Que usted Nos hizo saber Que no deseaba Hacer uso De ese derecho Es correcto Señoria Fui omiso Muy bien Réplica Sí señora Bueno únicamente Y primero Precisar Como Lo manifestó la defensa Que su intención Nunca es venir a este tribunal Mentir Si quiero decirles Y dejarles también claro Que tanto En lo personal El suscrito Y bueno El cargo que desempeñamos Nunca ha sido mi intención Mucho menos mentir De la misma manera Nosotros nos presentamos Ante este tribunal Con la información Que se recaba Dentro de las carpetas De investigaciones Créame que La representación social Está sorprendida La actitud Y Por la que Tomaron Los testigos Que refiere La defensa Testigos estrellas Que realmente bueno Para nosotros No son testigos estrellas Son más que Simplemente testigos Bueno De la misma manera Estamos sorprendidos En cuanto a lo que ellos Manifestaron Que no habían En salud Que no habían Manifestado Lo que Ringuieron en sus entrevistas Asimismo Señoría En cuanto a las Inconsistencias Que refiere La defensa De que Los vehículos Que realizaron La detención De Entre estos De labor imputado Una inconsistencia En que Fue un malibú Y una camioneta Si quiero Dejar O precisar Que el elemento También refirió Que eran Alrededor de cuatro unidades Entre ellas Manifestando también Que el número De unidades Los cambian Constantemente Que bueno El tiempo Que ha pasado De la investigación Es alrededor De un año Asimismo Bueno Del video Que nos mostró La defensa No se muestra Más que Una camioneta Que pasa En color blanco Así como Un vehículo En color rojo De hecho Bueno Yo ni siquiera Alcancé a apreciar La marca De este vehículo En fecha Totalmente Diferente A la que refieren Los elementos Fue Realizada La detención Asimismo Bueno Los testigos Con los que Se pretende Desacreditar La versión Rendida por los elementos No refieren Más que Unas camionetas Refieren Más que Unas personas Que ni siquiera Están uniformados Como Ustedes lo vieron Los elementos El día de hoy Comparecieron Traen un uniforme Es de todos sabidos Incluso A lo mejor Pudieran ver Usted O topado Agentes ministeriales En la calle Y si ven Que portan Actualmente Uniformes Ya Que los Identifica Como tal En cuanto Al móvil Que refiere La defensa Que no hay Ningún móvil Bueno Ustedes Escucharon De la propia Voz Del testigo Antonio Misael Que era El labor Exciso El que estaba Insistiendo Incluso Estaba Molestando Subiéndole Al radio Y se le pidieron En múltiples Y en repetidas Ocasiones Que se tranquilizara Además Además Que este Alardeaba De ser Miembro De una Banda Delictiva Que incluso Había estado En el penal Y que él Tenía contactos Siendo este Probablemente El móvil Por el cual Fue privado De la aviación Esto Bien Asesor Lógico Debe hacer alguna manifestación En esta etapa No señoría Bien Defensa Señoría Únicamente Quiero Si se me permite Dar fe De la lealtad De la Objetividad De ambos Fiscales En ningún momento Y si así fue Y si así se entendió Que me refería a ellos Como Como gente Que hubiera faltado No es cierto No era mi intención Los conozco Son Extraordinarios Profesionales Volvamos al tema Del vehículo Ustedes me oyeron Creo que Incluso Pude haber sido Irritante En ese interrogatorio Tres veces Le pregunté A cada elemento Pero nada más Fue esa unidad Si Me dijeron los dos El malibú Si La camioneta Si Distintos elementos Me refirieron A participación De una única unidad Que se transforma Entre un malibú Y una camioneta Estético Ahí no hay más Que una Falsedad patente En la En los dichos De los elementos Ministeriales Señoría No quiero seguir Reiterando lo que ya Les refería antes Muchas gracias Bien Señora Jovita Juárez González ¿Verdad? Bien ¿Desea hacer usted Alguna manifestación De lo que he escuchado? Finalmente Muy bien Bien pues hemos escuchado ya la Posición final De las partes Así es de que en este momento Corresponde hacer un receso Para el efecto Decisional Vaya Deliberar sobre El fallo Correspondiente Regresamos Correspondiente Correspondiente Gracias 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 Gracias